Oye, oye, ¿quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratis? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita, vete a la tienda de Fortnite y pon el código MAKING en la tienda y apóyame y comenta tu ID muchas veces por los comentarios y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis Pero antes de continuar con el vídeo, os quería enseñar esta página web donde vais a poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis El link lo tendréis justo abajo en la descripción Tenéis que dirigiros al apartado de Fortnite y luego donde pone pavos gratis Una vez dentro del apartado de pavos gratis tenéis que bajar hasta abajo del todo de la página y vais a tener un código que se irá recargando cada 30 minutos Además, eso no es todo, esta página regala pavos diarios a aquellas personas que se pasen más tiempo dentro de la página Es decir, aquellas personas que vayan abajo a la descripción y entren en el link y pasen más tiempo dentro de la página vais a poder conseguir muchos pavos para vuestra cuenta de Fortnite Os recomiendo ir ya de ya para poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal Hoy chicos y chicas os traigo un pedazo de vídeo de cómo conseguir el nuevo pack que acaba de salir en Fortnite Y sí chicos, como estáis viendo, este pack acaba de salir nuevo en Fortnite Este pack lo vamos a poder conseguir totalmente gratis La verdad que trae una skin bastante, bastante, bastante guapa Trae unos desafíos y trae el salvar al mundo Y aparte pues bueno, trae su mochila y trae su pico Que la verdad, bueno, el pico pues también está bastante guapo Así que chicos, hoy os traigo un vídeo de cómo conseguir este pedazo de pack totalmente gratis Y este paquete se llama paquete de partidor robótico Así que este paquete lo vamos a poder conseguir totalmente gratis Con un bug que os traigo de hoy en día al canal Así que chicos, vámonos con este pedazo de vídeo Bueno chicos, para poder conseguir este pack lobótico o paquete lobótico Paquete de entrega en lobótico, como les queráis llamar Este nuevo pack que acaba de salir actualmente en Fortnite Vamos a seguir una serie de pasos que lo iremos viendo a lo largo del vídeo Para empezar, el primer paso a seguir sería irnos a las tres laditas Y si chicos, quiero deciros que esto sirve para todas las plataformas O sea, todas las plataformas y todas las regiones pueden hacer este pedazo de bug Bueno chicos, como he dicho, el primer paso sería irnos a ajustes Y rápidamente en ajustes nos vamos a la novesita Y como veis yo lo tengo en legión automática Y si chicos, lo tenéis que tener exactamente igual que yo, en automática Si o si, si no, no va a funcionar este pedazo de bug que vamos a seguir haciendo en este pedazo de vídeo El segundo paso chicos, que seguir, tenemos que irnos a la tienda de objetos Y básicamente tenemos que irnos a donde está el pack o el lote, como le queráis llamar Y tenemos que entrar varias veces, o sea, entramos una vez, nos salimos Entramos otra 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 vez y nos salimos Hasta aquí estaría otro paso exactamente hecho Y bueno chicos, otro paso de ellos es Al haber estado aquí, haber hecho esto varias veces Nos tenemos que irnos a apoyar un creador y poner el código MAKIN ¿Vale? Este código está totalmente bugueado Y nos va a ayudar a hacer el bug Y que nos dé el pack o el lote El pack o el lote, ¿vale? Como le queráis llamar Totalmente grande Y si chicos, otro de los pasos a seguir sería irnos a las tres rayitas, ¿vale? Después irnos a las nuevecitas y nos vamos a ajustes Y bueno, ahora exactamente como antes teníamos la región en automática Ahora nos tenemos que poner nuestra región Que en mi caso es Europa, ¿vale? Quiero deciros que esto sirve para todas las legiones Así que vosotros ponéis vuestra legión Después de haber aplicado y haber hecho esto Tenemos que darle a volver Y una vez vuelto Tenemos que cliquear tres veces en el lote o el pack, ¿vale? Una, dos y tres Una vez hecho, cliqueado tres veces Chicos, nos tenemos que irnos a las tres rayitas Nos vamos a darle a citar Y nos vamos a darle a informar Entonces en informar le vamos a dar al apartado de informar Sobre un jugador o un error En este caso, dentro de este apartado Le vamos a dar a informar de un error Le vamos para abajo, para abajo Le vamos a dar tienda, taquilla y sala Y le vamos a dar al apartado No aparecen los objetos o pavos que he comprado Entonces en este caso Le vamos a dar a este apartado Ahí entramos en este apartado Volvemos a sacar captura Y cliqueamos en el pack o el lote, ¿vale? En este caso Le vamos a volver a sacar captura Y cliqueamos otra vez en el paquete Después cliqueamos otra vez Y luego después de haberlo hecho tres veces Le vamos a dar a continuar Le vamos a dar a aceptar Y ahora básicamente tenemos que esperar A que se envíe el informe a Fortnite De que hemos comprado ese pack Que en verdad no lo hemos comprado Y no nos lo dan No nos llega a nuestra cuenta Así que le vamos a acelerar Y rápidamente chicos Nos vamos a jugar Y aquí abajito, ¿vale? Aquí abajito, aquí abajito Tenemos que poner ¿Vale? ¿Vale? Y tenemos que poner Bookpack, ¿vale? Bookpack En este caso le vamos a dar a enviar Sí chicos, diréis Esperame aquí Ese código que es muy sencillo Básico de poner Sí, ese código chicos Lo tenemos que poner Y una vez puesto Le vamos a enviar Y una vez que llegue otra vez Y aparezca aquí de nuevo Le vamos a dar a enviar Y ahora nos vamos rápidamente A la tienda de objetos Una vez chicos De que estemos en la tienda de objetos Nos tenemos que irnos otra vez Al pack o paquete O lote Como le quieran llamar Y entrar tres veces ¿Vale? Dos y tres Después de haber entrado tres veces Nos vamos a tener que darle a jugar Y aquí abajo Que hemos puesto el código este chicos Le vamos a dar a enviar Y ahora exactamente Cuando vuelva a salir Le vamos a dar a borrar Y le vamos a dar a enviar Una vez hecho esto chicos Ya estaría el bug totalmente hecho Así que chicos Ahora solamente chicos Queda esperar a que llegue el lote a la cuenta Que suele tardar unos minutos o unas horas Así que chicos Quiero que todo el mundo deje un pedazo de like Que se suscriba Y activa la campanita Para más videos como este Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao